Hola amigos como siempre bienvenidos a mi canal en esta ocasión nuevamente vengo a traerles jugueticos para que podamos analizar para que podamos hacer una review y bueno en este caso son unos parlantes que pues la verdad no es que tengan mucho especial pero me llamaron la atención porque si tiene un par de características que son llamativos entonces vamos a empezar acá podemos ver que es resistente al agua que es bluetooth y que nos sirve para nuestra ducha entonces pues es bueno porque muchas veces nos gusta escuchar música en el baño llevamos nuestro celular y bueno estamos como con el riesgo de que se nos caiga se nos moje y estamos pensando si se nos daña o no entonces esta es una opción que vi por internet que hace ya hace un bastante tiempito pues lo quería comprar y bueno en esta ocasión me decidí porque los encontré bien económicos no me gusta invertir mucho en estos productos chinos porque de una u otra forma pues traen su riesgo no es que sean tan buenos aunque si podemos encontrar productos de buena calidad aunque sean chinos pero también encontramos producto de mala calidad donde mucha gente se está quedando por internet y bueno a mí me gusta analizar mucho esa parte porque siempre en los productos hay mucha gente que se queja que no me enciende que no me sirve que que me llevo dañado entonces bueno vamos a analizar un poco esto lo primero que encontramos aquí es nuestro parlantico que viene con una ventosa que nos sirve para poner en nuestro espejo en las baldosas siempre cuando estén bien lisas y bueno aquí podemos empezar a encenderlo y aquí va a empezar a buscar nuestro dispositivo ya lo tengo enlazado ya lo configure previamente y aquí ya le podemos dar play y empezar a reproducir nuestra música aquí le subimos el volumen teniendo lo primero y acá no está el máximo como se pueden dar cuenta lo podemos adherir a una superficie bien lisa podemos pasar canción y como se pueden dar cuenta nos devolvemos a otra canción bueno aquí con doble clic nos devolvemos a otra canción pausamos para subir un poquito de volumen como se pueden dar cuenta aquí está nuestro parlante y esta ventosa la podemos quitar esto es subele todo el volumen y 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 como se pueden dar cuenta tiene muy buen volumen la verdad a mí en lo particular me sorprendió mucho porque para hacer un aparatico tan pequeño a ver con que lo podemos comparar con no sé con uno de mis relojes se pueden dar cuenta relativamente no es tan grande no parlante más o menos pequeño y tiene un muy buen sonido pues para el tamaño que tiene bueno yo compré dos y porque les voy a mostrar los dos primero cuando compré los dos tenían las mismas características de este que acabaron de ver el mismo volumen aquí van a ver este detallito que lo van a ver diferente en este y es el círculo que genera el led que es un círculo grandecito y bueno entonces vamos a ver en esta parte vamos a hacer voy a pagar este para configurar el otro tenemos oprimido y se apaga obviamente en esta parte contestamos nuestras llamadas si nos llaman podemos contestar de acá inmediatamente podemos hablar no es que tenga un muy buen sonido pero si tiene un sonido relativamente aceptable o sea nos alcanzan a entender tenemos que hacernos bien cerquita y contestar de una manera muy cerca una distancia no tan lejano sea que no nos sirve para tenerlo a 23 metros y contestar si no es como por una emergencia en el caso que estemos en el baño y nos entre la llamada entonces pues podemos contestar y hablar directamente y bueno que se entienda lo posible pero perfectamente no se oye no sirve para una emergencia bueno cuál es la diferencia es primeramente podemos ver aquí espero que se alcance a detallar esta ventosa es como azulita si se dan cuenta y éste es casi que transparente o blanca en me puede dar cuenta que éste tiene mejor calidad que esta ventosa éste se siente un poco durito y si tocaran ésta la sentirían como más blanda como más ordinaria un poquito más ordinaria ésta si tiene mejor calidad y se nota entonces cuando lo puse éstos en el espejo me di cuenta que éste se caía más fácilmente que es entonces empezando esta ventosa es de calidad menor que ésta lo otro es que éste pesa menos y yo pues obviamente me pregunte por qué porque pensé que eran los mismos como les contaba inicialmente el que compré tenía las mismas características pero resulta que se dañó tuve que ir y que me respondieran y me lo cambiaron por éste y bueno como podemos ver esta parte encauchetada este gris es un poco más oscuro este es un poco más clarito y a ver si se siente aquí con el con el sonido al oprimir acá se siente suavecito y éste se siente más como más fácil o sea éste es como un poquito más duro al oprimir y éste más fácilmente se le puede quiclar y responde lo otro que vi lo vamos a encender suena un poquito diferente y lo que les dije al principio este led es un poquito más pequeño entonces él me puede dar cuenta que era otro fabricante y lo vamos a reproducir y se van a dar y y vamos a ver el otro para que puedan comparar mucho mejor y 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 bueno espero que hayan podido diferenciar y a lo que me refiero es que bueno los dos tienen características buenas y tienen cosas malas vamos a empezar este que es el más pesado lo que me gustó es que tiene una potencia más alta de sonido comparando yo con una de decibeles me di cuenta que éste tiene alcanza 10 decibeles más que éste que es el livianito o sea que en cuanto a potencia éste tiene más ventaja en comparación de éste esta parte también encauchetada me pareció un poquito mejor terminada eh son detalles la verdad no son relevantes no tienen mucha importancia pero fueron pequeños detallitos que me llamaron la atención como la textura la terminación de esta parte la terminación del producto me llamó la atención que me gustó de éste que me gustó de éste si ustedes pudieron notar esa parte espero que la cámara lo haya captado el sonido de éste aunque son 10 decibeles menos menos pero suena mucho mejor me gustó el sonido éste tiene un sonido como de radio recuerdan los radios o bueno si ustedes compran un radio de pilas pequeñito o los parlantes esos grandes donde les ponen memorias y todo eso suenan como con muchos altos si o sea suena no tiene como esa ecualización como esos bajos como ese bass ehm y éste si tiene como ese pequeño bass ahí o sea pues tampoco es que sea tan representativo pero se siente un sonido como más ecualizado si espero darme a entender eso fue lo que me gustó a pesar de que suena un poco menos pero la música tiende a ser un poco más armoniosa tiende a no ser tan incómoda éste de pronto aunque suena bueno y duro al rato ya pues de pronto cansa un poco más rápido que con éste me gustó la forma en que sonaba vuelvo y digo es un sonido como ecualizado si se siente un poquito más los bajos se siente más equilibrado el sonido pero pues tampoco la gran maravilla no o sea tampoco es que sea tan espectacular pero sí sí me gustó como sonó otra cosa que es importante si nosotros vamos a comprar como les dije éste es el original de éste que es la ventosa que se siente mucho mejor y que al ponerla sobre una superficie lisa se mantiene mucho mejor entonces en pocas palabras a mi gusto me parece que este producto es el mejor y digamos que nos podría asegurar que es el original pero sí digo que es mucho mejor porque qué otra diferencia y ventaja tiene que éste por el hecho de que tiene un parlante más pequeño perdón más liviano da la facilidad de que al ponerlo yo sobre una superficie lisa no se caiga tan fácilmente sino que se mantenga por más tiempo este fue el problema que tuve con éste este pesa no sabría decirle pero bueno internamente éste tiene una bocina un parlantico que es muy liviano entonces tiene esa ventaja de mantenerse sí pero éste definitivamente la única ventaja o de las pocas ventajas que tiene es que suena mucho mejor pero suena como con más brillos un poco más chillón pero suena bueno o sea me gustó también suena durito me gustó también esta terminación y se siente bien el plástico se siente cómodo pero esta ventaja malísima o sea obviamente hace que esto no dure absolutamente nada en la superficie tendría uno que limpiarlo mucho limpia la superficie tratar de aplicarle un poquito de aceite entonces si ustedes no quieren que de pronto se le caiga y se les dañe fácilmente entonces tengan buenas precauciones o en mi caso lo que yo quiero hacer es ponerle aquí una tirita y lo voy a amarrar ahí en algún ganchito que tenga en el baño y aquí si le pongo la chupita por si acaso se suelta pues no hay ningún problema porque no se cae pero es mejor evitar que se nos dañe si a ustedes les sale el pesado entonces cómo podemos identificar cuál es el pesado cuál es el liviano si ustedes miran aquí adentro aquí se ve absolutamente negro es porque tiene una protección de una base negra que es el que cubre el parlante si ustedes abren un radio convencional un radio de pilas o una grabadora van a encontrar estos parlantes que tienen un imán así grande y este es el que tiene este pero este es de los que ahora están saliendo que son unas bocinitas pequeñitas con protección de aluminio con un imán pequeño entonces por eso es que no pesa casi y aquí se van a dar cuenta que por el hecho de ser aquí esta parte plateada van a encontrar el liviano entonces yo no digo cuál es mejor cuál es peor en cuanto a sonido simplemente este tiene un sonido más ecualizable este tiene un sonido más potente pero pues menos ecualizado un poco más chilloncito pero suena bien o sea tampoco es que esté súper mal y así lo pueden identificar aquí este es totalmente negro y este es plateado en la parte de adelante pues si me gustó más este este si está más sencillo pero los dos son muy buenos entonces cuál vamos a comprar o cómo sabemos cuál es original y cuál no en la mayoría porque yo antes de hacer un vídeo yo veo muchos vídeos para yo poderles información extra y no la misma que todo el mundo da la mayoría vienen con este parlante que es más liviano que le da la ventaja para que no se caiga fácilmente del lugar donde lo hemos puesto que viene con una ventosa fuerte durita que soporta mucho más estando puesta sobre nuestra superficie como se pueden dar cuenta así de medio lado se ve un poquito más azulita en comparación de esta si la ven entonces así se ve transparente pero en medio lado la ven azul entonces es algo que les puede servir si ustedes van a comprar directamente entonces miren estos detalles en cuanto a la conexión bueno pues la conexión no tiene nada raro hay unos que vienen con el puerto micro usb pero en su mayoría vienen con este mini plug que es supremamente pequeñito y viene con nuestro cable y nosotros tenemos que ponerle el cargador recomendaciones a mí se me dañó inicialmente la pila de este y tuve que ponerle una pila de un celular viejito afortunadamente tenía un par de pilas y le pude poner una de las que tenía buenas y ya bueno ya está funcionando cuál es la recomendación que hacen en nuestro manual que no lo pongamos a cargar más del tiempo recomendado entonces miren el manual cuánto les dice que tienen que recargar y déjenlo en tiempo específico pero no lo dejen cargando por la noche hasta el otro día porque esto no tiene sistema de protección para la batería entonces se nos daña inmediatamente la batería y queda esto totalmente inservible yo porque trabajo con celulares tengo varias herramientas, accesorios, repuestos y bueno nuevamente lo hice funcionar porque el anterior con el problema que tuve para devolverlo casi no me dan la garantía porque eso era prácticamente un producto que venía sin garantía pero bueno a la final me lo cambiaron y traje este nuevo lo puse a cargar toda la noche me falló la batería tuve que ponerle otra batería que estaba casi que nueva y bueno afortunadamente me sirve muy bien pero pues tengan cuidado en eso en la carga de la batería lo otro procuren o bueno no no lo vayan a poner un cargador que sea más alto de 500 miliamperios si van a poner uno de un amperio seguramente la batería se les va a dañar más fácilmente si lo pueden cargar con el computador con el puerto del computador pues está súper bien pero si lo van a cargar con un adaptador de corriente procuren que no tengan más de 500 miliamperios para que la batería le pueda durar otra recomendación esto porque me pasó a mí quise hacerle todas las pruebas de rigor resulta que yo lo mojé un poco se supone que es impermeable aquí nos dice que es resistente al agua aquí dice que es resistente al agua si cuando lo fui a comprar el que me lo vendió me hizo la recomendación varias veces pero no es a prueba de agua téngale cuidado es resistente a salpicaduras pero no lo exponga el agua bueno me hizo demasiadas recomendaciones y yo vi por internet varios videos donde lo ponían debajo de la ducha donde lo ponían a prueba y pasaba la prueba entonces pues yo quise experimentar y aunque no lo puse por mucho tiempo en la ducha sino simplemente le dejé caer un poquito de agua resulta que él funcionó bien pero me dio por destaparlo y resulta que si le había entrado agua entonces para mí estos no son resistente al agua o sea mi recomendación si usted quiere que le dure no lo ponga debajo del agua no se ponga a experimentar porque su plata vale su plata no se puede perder así como así entonces no lo ponga debajo de la ducha lo puede poner en el baño si póngalo en el baño pero procure que no le entre agua de pronto si le salpica agua yo creo que ahí si usted lo puede limpiar y no tiene ningún problema porque lo que sí creo que es es resistente a salpicaduras pero no resistente al agua ni ponerlo debajo del agua bajo cierta presión ni para la piscina o sea nada de eso no lo ponga en nada de eso simplemente si usted tiene las manos mojadas y se acaba de bañar y cambia le oprime cualquiera de estos botones o le salpico agua usted lo limpia y no hay ningún problema siempre y cuando tenga este taponcito puesto muy bien puesto porque si le entra agua por acá si se dañó pero entonces yo le y además yo no sé o sea lo otro es que resistente al agua miren les voy a mostrar resistente al agua y con estos huecos acá o sea cualquiera que vea un reloj un celular que es resistente al agua todos estos huequitos trata de venir bien protegidos aparte de aquí donde van los tornillos que si fuera resistente totalmente al agua debería venir con unos tapones que no permitan el paso del agua porque el agua se filtra muy fácilmente y esto realmente aunque se vea metálico y todo eso también deja pasar el agua yo lo destapé después de esa prueba y me di cuenta que tenía saltos de agua entonces puede comprobar que realmente no es resistente al agua simplemente es resistente a salpicaduras no sé si de pronto haya otros fabricantes que hagan este mismo con mejor calidad y mejor resistencia porque como les digo aunque estos sean iguales o muy parecidos resulta que son de dos fábricas diferentes resulta que tienen características diferentes y aunque este digo que es de mejor calidad este también tiene sus ventajas pero a la final podemos ver que son casi iguales podemos ver en la página donde los venden y vamos a creer que son los mismos pero nos podemos llevar una gran sorpresa a la hora de comprarlos porque se nos puede dañar sin querer de pronto porque se nos cayó porque están pesados y la ventosa es mala o simplemente porque crea creímos que era 100% resistente al agua y se nos dañó y no nos van a responder por eso bueno eso es todo por hoy amigos era lo que les quería mostrar hay muchos videos que hablan de estos dispositivos de estos bluetooth mi recomendación es que los pueden comprar son muy buenos o sea para ser pequeños tienen muy buen sonido realmente me dejaron sorprendido en comparación de otros son muy efectivos porque realmente son funcionales para nuestro baño con la resonancia que hay en el baño se siente muy bueno este sonido ustedes saben que en el baño se sienten los sonidos muy diferentes a como se siente en el cuarto porque son espacios abiertos mientras que en el baño donde hay baldosas donde el espacio es más reducido se siente muy bien el sonido de este me gustó mucho este un poquito diferente pero pues cualquiera de las dos opciones está bien así que un buen producto se los recomiendo para que lo compren a mí me costó más o menos 10 dólares me salió económico me parece buen precio así que bueno amigos eso es todo lo que tengo para decirles espero que cuando compren su producto lo puedan disfrutar puedan sacar el mayor provecho de él y bueno pues aunque es para baño no solo es para tenerlo ahí también lo podemos poner en nuestro cuarto llevarlo en el carro bueno transportarnos con él me gusta mucho muy llamativo así que bueno dios los bendiga amigos que tengan un buen día y bueno hasta una próxima chao y y y y y y y y